Música Amigos lúdicos, bienvenidos a este nuevo McTV de un McTV donde Alex ha vuelto con otras locuras no sé en qué orden voy a poner los vídeos pero han sido tres Mc de una locura tremenda Jogos sesudos Jogos sesudos de miniaturas y hoy ha venido con el Looping Louis ¿Por qué te has vuelto papás? ¿Por eso? Juegos infantiles No te engañes, hace años que los tengo Y que los juegas, ¿no? Looping Louis Un juego de más de cuatro años, diez minutos ¡Diez minutos! O sea, filler O menos Dos a cuatro jugadores No, son diez horas No diez minutos Parece como en el Monopoly Que viene con dos baterías Y no hay de quién No hay... No, es Hasbro Es Hasbro Sí, editar por Hasbro Kinder Entonces, niños Ah, pero eso no es... No es chocolate No es chocolate Es chocolate también Kinder, Kinder bueno Eh... Vale, encendemos una cámara Para ver el... El Louis este, ¿no? Que hace Looping Vale Vale ¿Cómo va? Primero de todo, hay que aclarar O sea, este juego es esencial en cualquier dudoteca Ni Carcassones ni Catans O sea... O sea, David Esto lo reúne todo O sea, la gente que normalmente te recomienda Mínimo un Carcassón y un Catan No, Looping Louis Looping Louis Aquí tenemos plástico Sí Para los de las mini Las mini Eso es la mini Hay gestión de recursos ¿Vale? Porque hay unos pollos Que claro, tienes que decir Si los sacrificas O los mantienes vivos O sea... Cuidado Hay una estrategia Agricola se queda lejos Sí, sí, sí Y sobre todo habilidad ¿Vale? Bueno, la idea Cada uno de nosotros tiene un color Obviamente hay hasta cuatro jugadores Sí, sí Vale Y está el Louis este Que intenta... Bueno, va ahí matando pollos ¿Vale? Entonces la cuestión Estos son los pollos Sí, sí Estos son los pollos Aquí tienen los pollos Están aquí No sé si se ve a la cámara Pero están aquí Le damos Y esta la que le demos ya A fondo No, pero... A ver, espera, espera, espera ¿Qué hay que conseguir? Claro Es que dime Hay que tumbar los pollos del rival Y que los tuyos no los tumbe Entonces cuando Louis se acerque aquí Hay que darle un empujoncito Para que haga un looping Y pase de ti Sobre la marcha Esto... Claro, es que te cuesta entenderlo Sí, te cuesta entenderlo Porque el reglamento es tan complejo Sí, te cuesta entenderlo Que hasta que llevas unos cuantos turnos No acabas de meterte en el papel Vale Además es inmersivo total Es inmersivo Vale, pues venga, ya O sea O sea Tú si te viene Pues le das Nooo Ya lo he entendido Nooo 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 No lo he visto Nooo 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 ¿Y ahora qué? Es un bug Es un bug ¡Tacaras y pollas! ¡Ohh! Noooo ¡Victoria! Espero que mi madre no me mire Mamá no me mire Hay que descansarme, claro, hay que asimilar Para decir perdón ¿En qué la hemos cagado? Yo creo que no has gestionado bien Dani, esto es un juego Para tu editorial, no la granja Sí, es verdad Ludo Santiner, por favor, editar esto Ay, pollo ¿Y ya está? Ya está Imagínate cuatro jugadores aquí Además tiene dos posiciones Que le puedes dar también así Ah, vale, vale Oye, una cosa, pero Es un poco Es caótico, no es controlable Esto A ver, lo único que controla es que Varios turnos Sí, hombre Si pasa aquí, vale Pero luego Es al límite ¿Para dónde va? Esto es como el traga Muy bien Sí, el de los hipopótamos Bueno, amigos Amigos rúdicos, como veis Aquí hay juegos de calidad Siempre Un programa muy serio Donde hablamos de juegos Ahí Duros, ¿eh? Sí, duro Bueno, duro No duro Sí, sí, sí Duro sí que es duro Eso es todo Amigos rúdicos Me he rido tanto que me doy la garganta El Looping Louis A tener Es imprescindible Tenerlo en una biblioteca A añadirlo Dentro de unos meses Creo que es para septiembre Y han anunciado Looping Louis Versión Star Wars Ah, pero no era una broma esto No me jodas Entonces me acabas de hundir No, no, no Pensaba que cuando me lo dijiste Que era una broma ¿Es verdad? Sí, hombre Bueno, esto Lo tiene en los derechos Pues entonces Esto sí que va a volar Esto sí que se va a vender, ¿eh? El Looping Louis Y pronto El Star Wars Louis Muy bien Bueno, Alex Gracias Porque me has reído un montón Y ha sido muy divertido Bueno, ya está Espero verte pronto Para un juego Sí, habrá que compensar Habrá que compensar Y ya está Nosotros pues Nos vemos en el chat En la web En las redes sociales Y donde queráis Y si queréis probar El Looping Louis Y hablar con Con Alex Que hace quedar Las de Wargames También es un avión Y parece ser Wargame Muy bien Amigos lúdicos Nos vemos en un próximo Mac Adiós Adiós Que cualquier despedida O sea, cualquier despedida No está a la altura De este juego No 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 You No 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 Mist No No No